Empezar con, como yo digo a veces, cuando vas por una carretera y te encuentras una autopista, siempre es bueno empezar y vas e ir en una autopista, en una carretera abierta, empezar bien, siempre es bueno. Yo, lo que sí tiene claro, no hablaré de mí, hablo de Miguel, es una persona que le he ido 24 horas a este, todos los días del año, todos los días, 24 horas, y la confianza mía en lo que se vaya a hacer respecto a él es cierra, y en su grupo de trabajo, conozco a alguna también de las personas que van con él, con lo cual yo estoy muy tranquilo, respecto a que el Sporting va a tener un muy buen equipo.